bendiciones comunidad anoncara gracias por ser gracias por estar hoy vamos a realizar un decreto corto para nuestra sanación para nuestra perfecta sanación gracias por ser y estar gracias por suscribirte al canal por tu like por tu donación bendiciones infinitas ingresamos a nuestro espacio sagrado de luz a ese lugar de silencio y de encuentro con dios respirando y soltando todo lo que no tiene que estar aquí respirando profundamente y conscientemente y si quieres puedes visualizar el color verde este es un decreto diario que lo puedes realizar todos los días comenzamos en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de dios yo soy en mí te invoco divino y amadísimo arcángel rafael y ángeles de la llama verde para que vengan 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 y hoy ahora me asistan te dices para ti yo confío en dios decretamos yo soy luz verde esmeralda manifestándose aquí y ahora en mí para mi sanación espiritual y mi ascensión a todos los planos superiores yo soy arcángel rafael sanando con la asistencia de los ángeles del rayo verde todas las dolencias físicas que te distraen de la atención de los objetivos trazados para esta encarnación yo soy luz verde esmeralda en mí y en cada ser humano que desee sanar que desee sentir la plena salud en el alma en el cuerpo físico yo soy luz verde esmeralda yo soy luz verde esmeralda yo soy la perfecta salud de mis emociones yo soy la perfecta salud de mi mente yo soy la perfecta salud de mi cuerpo etérico yo soy la perfecta salud de todos mis órganos internos yo soy la perfecta salud de mi órgano externo llamado piel yo soy la perfecta salud yo soy las palabras de mi magna presencia yo soy yo soy manifestando en mí únicamente la perfección yo siento perfección pienso perfección veo perfección escucho perfección hablo perfección yo soy y solo manifiesto perfección por siempre yo soy salud perfecta aquí y ahora yo soy salud perfecta aquí y ahora yo soy salud perfecta aquí y ahora yo soy verde esmeralda de sanación arcángel rafael me sana arcángel rafael me revitaliza me fortalece me vivifica siente por un instante la manifestación de la sanación perfecta de la perfección de este rayo todo en ti es perfecto todo en ti es perfecto ahora así es y hecho está te recuerdo a la cara que hay una lista de reproducción de vídeos de 5 minutos búscala en el canal que la vas a encontrar para ti bien ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.